Enigmática muerte de empresario, el cuerpo sin vida fue hallado en el sector de los manantiales de La Parva. El hombre era ex marido de la actual alcaldesa de Recoleta, Sol de Telier. Primeras indicaciones indican que la causa de muerte habría sido inhalación de anídrido carbónico, aunque aún no es posible descartar la participación de terceros. Renuncia al subsecretario de Minería, Pablo Pagner, luego de la anulación de la licitación del litio. El subsecretario presentó su renuncia ante el presidente de la República, quien la aceptó. Y surgen críticas sobre responsabilidades y si el hilo se cortó por lo más delgado. Representante del mundo social ha sin llamado a la comunidad para detener nuevo proceso de licitación. Detienen a Pablo Ávila Méndez, autor confeso del crimen contra Barrista de Colo Colo, Claudio Lincaqueo. Sin embargo, y pese a que la Fiscalía pidió su prisión, el Tribunal de Garantía decidió que no había necesidad de medidas preventivas cautelares, ya que el joven de 23 años no presentaba peligro de fuga ni antecedentes previos. Volvió por sí solo a la formalización. Nuevo escándalo sexual sacude a la Iglesia Católica Chilena. Fiscalía de Iquique confirmó existencia de una denuncia estampada en el año 2009 que acusa de abusos sexuales contra un menor de edad al obispo de la ciudad, Marco Antonio Órdenes. El religioso se encuentra en Perú, afectado por problemas de salud. ¡Gracias anotapuen! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!